Los procesos artísticos y su apreciación fluyen mejor tanto para los protagonistas como para el público si la crítica artística literaria cumple su rol social. Alrededor de una veintena de espacios para desarrollarla existen en el territorio. La mayoría de los municipios creo que tenemos que seguir trabajando, tienen esos talleres, están trabajando, hay actividades, una prioridad realmente de nuestro organismo, o sea, el trabajo de la crítica y cómo se trabaja la crítica puede un poco beneficiar el entendimiento, el razonamiento en un momento muy complejo de la vida cultural y social. Evidente es que desde los medios de comunicación y otros soportes puede contribuirse a la mejor apreciación del arte a partir de la crítica especializada. Iniciativas para formar un público activo existen en lugares como la universidad, tal es el caso de un taller de crítica musical. Surge a partir de la necesidad de que las personas sean más sensibles ante su música local, preferentemente se hace con la música local y al principio fue muy difícil y hoy pues sabemos que tenemos orquesta de guitarra, de cámara, que tenemos una banda, que tenemos a personas como Argibardo, como Félix Ramos, como nuestro coreuterpe, que se dedican a proliferar nuestra historia a través de la música. Detalles de cómo avanza en las tunas la crítica artística literaria. Fue un reporte de Anívis Labarta para el Noticiero Cultural.